Dedicaba por supuesto a mi tío Pepilu y a mi tía María, que es el tema, no me lo ha ganado a tu niñado. La guitarra la he hecho con su gato, eh. La guitarra la he hecho con su gato, eh. La guitarra la he hecho con su gato, eh. La guitarra la he hecho con su gato, eh. La guitarra la he hecho con su gato, eh. La guitarra la he hecho con su gato, eh. La guitarra la he hecho con su gato, eh. La guitarra la he hecho con su gato, eh. La guitarra la he hecho con su gato, eh. La guitarra la he hecho con su gato, eh. La guitarra la he hecho con su gato, eh. La guitarra la he hecho con su gato, eh. La guitarra la he hecho con su gato, eh. La guitarra la he hecho con su gato, eh. La guitarra la he hecho con su gato, eh. La guitarra la he hecho con su gato, eh. La guitarra la he hecho con su gato, eh. La guitarra la he hecho con su gato, eh. La guitarra la he hecho con su gato, eh. La guitarra la he hecho con su gato, eh. Gracias por ver el video. 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 Gracias.